Seis amigos de la lideresa de Vía El Salvador, Marilena Moyano, se reencontraron en la casa de la mujer de dicho distrito y rememoraron su incansable trabajo para reducir el impacto de la pobreza, su gran poder de convocatoria, su defensa por la vida y la igualdad de derechos. Su legado vive en cada uno de ellos, así como de todos los que la conocieron a pesar de los 31 años transcurridos desde que fue asesinada por Sendero Luminoso, el 15 de febrero de 1992. Berta Jauregui dirigía el comité de vaso de leche de su sector cuando Marilena Moyano lideraba la Federación Popular de Mujeres de Vía El Salvador. Esta mesa para mí, lo digo siempre, es histórica, porque así como celebramos, acordamos, luchas, también discutíamos, debatíamos cosas coyunturales que afectaban mucho a las mujeres. Muchas mujeres pensaban, no decidían aceptar un rol dirigencial por temor a no saber desarrollarlo, pero era acá que se hacían los talleres para que aprendan las mujeres a desarrollar sus cargos. Es así como fuimos muchas involucrándonos en el trabajo de la organización y a partir de ahí aportar al desarrollo del distrito. Rocío Paz militó en el Partido Unificado Mariateguista con Marilena Moyano, como responsables de los jóvenes y las mujeres. Fueron, además, vecinas de Vía El Salvador. Ella se vinculaba con los vecinos, con las vecinas, en el partido, pero también con las organizaciones, con las instituciones. Y ella me decía, mira, estamos haciendo una escuela para las mujeres. Y por eso yo venía a esta casa también para los talleres que hacían para mujeres. Esther Moreno era alcaldesa de Independencia cuando Marilena Moyano ocupaba el cargo de teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Se acercaron al compartir experiencias sobre el programa del Vaso de Leche. Creo que lo que hay que reconocer en Marilena primero es su sensibilidad. Su sensibilidad para con las mujeres y los niños, ¿no? Desde el comienzo de su desarrollo como dirigente acá en Villa El Salvador antes de ser regidora y también de alcaldesa. Lo otro que hay que reconocer en ella es su humanidad. Ella desarrollaba lo que ella misma dice, ¿no? En parte de su discurso, ¿no? En esas épocas de que la revolución, ¿no es cierto?, no es fanatismo, ¿no es cierto? La revolución no es muerte, ¿no? La revolución es vida en dignidad, ¿no? La revolución es afirmación de esa vida. Ella con el grupo de mujeres construye ese poder que ahora podríamos llamar poder ciudadano. El exalcalde de Villa El Salvador, Maico Alascueta, se vinculó a Marilena Moyano y su familia en los años 70. Compartió con ella en diferentes facetas y era su teniente alcaldesa cuando la asesinaron. El día 15 siempre, para mí, sigue siendo el día más triste de mi vida. Pero digo, ¿cómo sabe lo que tuvimos que vivir en esa noche? Tanto en el sentido bueno, esperando a Marilena, salido a la playa, como luego ya cuando salieron en 70. Y era el día El Salvador, acá aprendimos de los primeros dirigentes. Yo mismo he aprendido a ser dirigente profesional, dirigente en el sentido de estar ligado a una organización y dirigida. Y jovenmente, en el sentido de utilizar recursos y de asociación. Entonces, Marilena fue extraordinaria en los dos aspectos. Siempre, con la organización, creó entre todas, ¿no? En la organización de asociación. Pero se fue creando la Federación Popular de Mujeres. Es un proceso maravilloso. Hasta llegar a ser la organización femenina más grande de América Latina. Diana Miloslavich conoció a Marilena Moyano en 1985. Y compartió con ella muchos momentos en su faceta como amiga, dirigente y autoridad. Marilena fue una de las dirigentes que supo articular. No solamente articulaba con la gente en Villa, con los sectores, con los centros de acopio, con el vaso de leche, con los clubes madres. Ella era una militante de su partido, era una militante de su organización ASEPOMUBE. Y además era una articuladora con el mundo fuera de Villa. Una de las cosas con claridad que ella dice en el debate, digamos, al interior de Izquierda Unida, es que lo que tenemos que es enfrentar el terrorismo de Sendero Luminoso, pero enfrentarlas con el pueblo. ¿Y cómo era enfrentarlas con el pueblo? Ella plantea las rondas urbanas. O sea, ella plantea los comités distritales por la paz, ¿no es cierto?, y en contra del terrorismo. ¿Quién era la más lúcida de la izquierda en el Perú? Era Marilena Moyano. Ella escuchaba a las minorías, a las mayorías. Olenca Ochoa entabló una amistad con Marilena Moyano a fines de los 80, cuando siendo universitaria fue a buscarla a Villa El Salvador. Para entonces ya era una leyenda y no imaginó que sería tan sencillo llegar a ella. De ella aprendí lo que era trabajar por la comunidad, pero sobre todo cómo ser una autoridad con esa suerte de vinculación, esa coherencia con el movimiento. Yo me acuerdo que yo venía temprano a Villa y me decía, ya vámonos, terminábamos creo 9 de la noche. El rol de Marilena en sus tiempos era ser como una mediadora, ¿no? De toda la gente como yo, que me acercaba a Villa El Salvador a conocer, y ella generaba, ¿no es cierto?, con su compromiso, con su cotidianidad ligada al pueblo, una suerte de ligazón que nunca, nunca lo rompes, ¿no? Porque, digamos, la gente que llega a Villa y que conoce a Marilena nunca más, más allá de su muerte, no ha dejado de estar ligado a este barrio maravilloso que nos enseñó mucho. Eso es Marilena, ¿no? Es fuerza, coraje, organización democrática y construcción del poder ciudadano. Nosotros siempre decíamos, vean, no haber muerto Marilena, ¿dónde estaría ella? Presidenta del Perú, decíamos, ¿no? Presidenta del Perú, sí, por favor. Presidenta del Perú, sí, por favor.